Muy buenas a todos amigos, soy Black y tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos un vídeo muy especial, como veis aquí, paquete de balde que ya he abierto Porque, como recordáis, el último paquete que pedí me faltaba algo ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que esta vez me falta algo? ¿Sí o no? Ahora lo sabréis porque la verdad es muy muy heavy lo que me ha pasado Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué contiene este paquete ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a empezar con la apertura de este paquete Como veis tiene muchas cosas Pero vamos a empezar por uno de los platos fuertes De hecho me la voy a poner ahora mismo Y es chicos y chicas Esta sudadera, abrigo, como queráis llamarlo De CSGO evidentemente Y así sería chicos Como veis, los detalles que os puedo enseñar Aquí pone CSGO también El parche que lo tengo que poner Aquí vienen un par de parches que yo puedo poner en la cazadora Pero está muy guapa la verdad Me la voy a probar, me la voy a probar Por cierto, otro detalle por dentro Aquí lo veis, Counter Strike Pues la verdad que ni tan mal chavales Para el frío Ya puedo ir a los eventos de Counter Strike Cuando vaya por Latinoamérica Ya que por allí será invierno Por Argentina, por Chile Pues ya tengo mi cazadora de Counter Strike Y vista la cazadora Ahora vamos por el plato fuerte Vamos a abrir chicos y chicas Los pines exclusivos serie 3 Fijaros chicos y chicas Lo que tengo aquí Un montón de pines Que vamos a abrir ahora He comprado 15, ¿vale? ¿Cuántos creéis que me han venido? 14, ¿vale? A ver, te lo digo desde aquí con cariño Porque me quitas en el juego Y en la vida real ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo, macho? Estos pines, chicos, los que veis aquí Cada uno vale 20 dólares 20 puñeteros dólares Es increíble Por cierto, la cazadora cuesta 100 Por si tenéis curiosidad Cuando me pruebe los parches y todo eso Pondré una foto en Instagram Por cierto, seguidme en Instagram Que a lo mejor voy a abrir un pin, ¿vale? En las historias Así que darle caña Que estoy a punto de los 30.000 seguidores Pero chicos Voy a abrir unos 7, 8 pines Aquí en este vídeo Y además Deciros que en la descripción Tendréis imágenes de los pines Para que los canjéis en el juego Ya que valen dinero, ¿vale? Valen dinero Y si me toca el de la Hull Pues muchísimo mejor De hecho, ahora mismo Mientras abro este paquete Vais a ver Todos los pines que me pueden tocar, ¿vale? Así os hacéis una idea más o menos Y pues si me toca el de la Hull Vale mucho más Y el resto vale menos Yo quiero todos los de la colección Así que Apertura muy exclusiva La que vamos a tener ahora mismo Porque están agotados Vamos a ello 3, 2, 1 Ahora lo vamos a ver juntos Bueno Me toca el de la Hidra Que es un pin rosa En el juego Así que bueno Vamos a por el segundo paquete Esto me recuerda Cuando abría cromos Cuando era pequeño Este es igual Segundo pin Ahora sí que sí 3, 2, 1 Y me toca Bueno El último de hecho Que me salió Aquí lo tenéis Chicos y chicas Tenemos este pin De la serie 3 En este caso Es de los azules Pero desde mi punto de vista Es el más bonito Así que ni tan mal Ahora vamos A por el tercero De los pin Como digo Voy a abrir Entre Yo que sé 7, 8 Vamos al lío 3, 2, 1 Uuuu Este le quería De hecho Este es mi favorito También Welcome to the Clutch Mi favorito Está el de la Hull Y el de Welcome to the Clutch Yo pienso que este A vosotros Os gustará muchísimo De hecho En la descripción Decidme Cuál es vuestro favorito ¿Vale? Esto está haciendo bien De momento Ninguno repetido 3, 2, 1 Y tengo que abrir la boca En fin Bueno Este lo habéis visto ¿Por qué tengo que abrir la boca? Bueno Yo quiero el de la Hull Es que no me quiero ir En este vídeo Sin que salga el de la Hull Vamos a ver chicos 3, 2, 1 Toma 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 Aquí lo tenéis Enfócate cabrón Lo tenemos Toma Toma Tenemos el de la Hull En fin Que vale muchísimo dinero Sí Ya ha sido un puñetero éxito Bien Ya tengo mi fin favorito Welcome to the Clutch Tengo el de la Hull Toma Voy a abrir unos Dos más Dependiendo de lo que toque Vale Ah Ya he visto el nombre Mierda No sabía que se podía adivinar Porque viene el nombre Aquí tenéis El de Canals Bueno Aquí lo tenéis Ya tengo el que quería Así que estoy súper contento Último pin De esta apertura Si queréis más Reventar el botón de likes Me lo voy a guardar Para momentos especiales A lo mejor algún evento Como digo También abriré alguno más En Instagram Este no lo he visto 3, 2, 1 Welcome to the Clutch De nuevo Pues he abierto Por cierto Si os hacéis una pregunta 140 dólares En pines Lo bueno Podéis canjearlos en el juego Que cuestan dinero Como digo Yo ya tengo todos en el juego Así que no los quiero para nada Quiero ponerlos en una gorra O algo así Ya me diréis en los comentarios Que hacer Para terminar el vídeo Tengo una sorpresa Muy especial para vosotros A la gente que le guste Overwatch Me compré una figura Hace 7 meses En la Gamescom Y me acaba de llegar Así que quiero que la veáis Y disfrutéis de ella Chicos Aquí la tenéis O sea No podéis imaginar Lo que pesa esto Es la figura De Diva La edición exclusiva Que está valorada En 500 dólares La voy a bajar Porque como digo Pesa Esta figura chicos Era un regalo De cumpleaños Y de reyes Para mi novia Me la compré En agosto Y me acaba de llegar Los cabrones me dijeron No, no te vas a llegar En diciembre Sin lugar a dudas Pero bueno Aquí la tenemos Ya os diré Donde la pondré Ya diré Que haré con ella Pero seguramente Mucha gente La quería ver De hecho También lo he preguntado En Instagram Así que chicos y chicas Aquí acaba El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Habéis visto La cazadora Habéis visto Los pines exclusivos Han salido de todo Estoy súper contento Si queréis más aperturas De este estilo Reventad El botón de like Porque como digo Esto era algo Que estaba agotado Y muchísima Muchísima ilusión Me ha hecho abrirlo Junto a vosotros Me despido Mañana Un nuevo vídeo Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima